Los autos de lujo que no sabías que existían Se caracterizan por su diseño deportivo pero discreto Con motores desde 2.0 turbo y más de 260 caballos de fuerza Cuenta con distintos modelos para todas las necesidades que encontrarás con sistemas de audio Bose Interiores de lujo, brines deportivos Algo muy interesante de esta marca que vaya que me sorprendió Es que tiene una aplicación que se llama Infinity Intouch Services Y con esta aplicación vas a poder desde arrancar el vehículo Hasta checar que las puertas estén abiertas, cerradas Poder revisar diferentes mapas, enviarlos a la pantallita del auto Para que puedas ahí tener todas las ubicaciones Y lo mejor de todo es que vas a poder revisar el estado del vehículo Cómo está tu motor, aceite, presión de llantas, frenos Todo esto desde una aplicación ¿Hasta cuánto combustible tienes? Muy bien Infinity, me encantó Además cuenta con Apple CarPlay inalámbrico, Android Auto y Amazon Alexa Entre muchas posibilidades de equipamiento extremadamente generosas Dentro de toda la tecnología que tiene esta camioneta O bueno, varios de los coches que tiene Infinity Es el control crucero Eso a mí me encanta porque puedes relajarte un poquito Dejas que el auto solito avance, solito frene Y se mantenga a una cierta velocidad Eso es muy bueno para cuando vienes en carretera No tanto cuando vienes en la calle Pero es una tecnología bastante, bastante buena Lo mejor es que cuenta con meses sin intereses Tasa desde 0%, año de seguro gratis Mantenimiento por 3 años Puedes dejar tu auto como enganche Ya sea para uno nuevo o uno de sus seminuevos Que manejan de todas las marcas de prestigio Como BMW, Audi, Porsche y mucho más De una forma más fácil y económica Además de contar siempre con el servicio exclusivo de asistencia Infinity Black Se llama Infinity y ellos están frente a Galería Cerdal Ven a hacer tu prueba de manejo para vivir el lujo Infinity Y no olvides decir que lo viste En Quehacer en Puebla Te vas a enamorar